Pues sean bienvenidos, bienvenidas señoras y señores. Vamos a abordar un tema que está sobre la mesa, que está de actualidad como prácticamente todo. Vamos a hablar de los centros deportivos, vamos a hablar de mantener el cuerpo en forma que yo creo que es algo que nos interesa a todos. Ahora estamos haciendo deporte prácticamente al aire libre, pero tenemos que ir pensando y sobre todo los negocios, los centros deportivos, en esa reapertura. ¿Cómo va a ser esa reapertura? Bueno, para hablar de ello hemos invitado a Francisca Matas, que es gerente de un centro deportivo, bueno de varios centros deportivos, concretamente de los centros deportivos Togel, que le damos la bienvenida. Francisca, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, el futuro ya se ve, ¿no? Un poco incierto, un poco dudoso, un poco de todo, pero está a la vuelta de la esquina. Aunque ahora mismo ha podido abrir aquellos que han querido, pero con unas condiciones muy limitadas, ¿no? Sí, en la primera y segunda fase han abierto los estudios de entrenamiento personal, porque el aforo era un monitor con un cliente. Entonces, en los gimnasio con más socios era inviable poderlos abrir, imposible. No puedes abrir unas instalaciones de 500 o 600 socios a persona por monitor, imposible. Entonces, son los únicos que tienen los entrenamientos personales y en estudios pequeñitos. Bueno, como punto de reapertura, el día 8 con la tercera fase y con una limitación del 30%, ¿no? ¿Complicado, no? Es complicado, porque el 30% del aforo, la única tranquilidad que nos queda es que estamos entrando en una época de verano, que la gente, pues, se van a su segunda residencia y no van ahí tanto como en una temporada alta, como puede ser septiembre o enero. De todas formas, el 30% puede que la fieste a los centros donde tienen un gran número de socios. Nosotros, el 30%, algunos días en horas juntas, como puede ser un lunes, un martes, de 8 a 9, pues, puede que lo rocemos el resto del día y hora, no llegamos casi nunca al 30%. De todas formas, es preocupante, porque tenemos que poner unos límites, tienen que reservar todos los socios, porque el aforo no lo pueden controlar, tanto de forma general, cuántos socios hay ahora en el gimnasio, como también pueden controlarlo cuántas personas hay en una actividad colectiva, que ahí sí que nos marca que la distancia tiene que ser de 2 metros, 2 por 2, que son 4 metros por socio. Entonces, el problema puede que esté mal en las actividades colectivas, que incluso en el cómputo general del gimnasio. En la piscina, pues, también han puesto unas restricciones muy grandes, porque parece ser, no sé si algo de aseguro, que van a 6 metros por persona, o sea que es un poco complicado. Bueno, pues, en la sala de spinning, pues, todos sabemos cómo están las bicicletas, pues, una unidad a otra. ¿Y qué hace con las bicicletas? Es el almacén, la guarda, pues, tendremos que reducirla, pues, a eso, al 30%, una sí, otra no, como mucho. Sí, quiere decir que en vuestro caso… El mayor problema lo veo yo ahí, sobre todo. Que tiene que controlar el aforo total del 30% en las instalaciones, que además tiene que controlar la distancia dentro de las actividades colectivas y la distancia en la sala de cardio y la distancia en la sala de peso libre. Entonces, tener prácticamente una persona, un monitor por sala para estar controlando, aparte de las medidas tan grandes que tenemos que implementar ahora, pues, señales en el suelo, señales en piscina, señales de ida, señales de vuelta, o sea que la cosa es verdad que es un poquito complicada para los gimnasios y tenemos que educarnos todo el mundo, tanto los socios como el personal. Tendremos que adoptar medidas obligatorias, que sin ellas, pues, no podremos o no podrán acceder los socios a los gimnasios. Y otras, pues, que le explicaremos que tienen que intentar hacerlas, que sean voluntarias, pero que tienen que hacerlas por el bien de ellos y del resto del personal y de compañeros. Un auténtico quebradero de cabeza, sin duda alguna, no me cabe la menor duda, porque acostumbrados a lo que estábamos y, bueno, que no había limitaciones. Y, bueno, todo esto pensando que todo vaya a ir bien y que entremos en la fase 3, que todavía está todo en el aire, ¿no? La verdad es que sí, que es un temor. Yo ayer mandamos, enviamos una circular a todos los socios y, en principio, pues, casi que me atreví a poner que abríamos el día 8, pero después rectifiqué sobre la marcha y dije, no puedo poner que abrimos el día 8. Y yo estoy casi segura de que vamos a abrir y, además, lo estamos viendo, que es que la cosa va bien, que hoy ya tenemos, como decían ayer, que ni enfermo, ni muerte, ni ingresado, o sea, que la cosa va bien, que va funcionando. Pero ¿quién nos dice que en un momento determinado haya un rebrote de la enfermedad y que nos digan que los gimnasios no podemos abrirlo, que tenemos que mantenerlo? Entonces, quise dejar ahí que entramos en la tercera fase, porque la preocupación es grande, la gente tiene mucho interés en que le digamos cuándo y cuándo y cuándo abrimos, pero no me atreví a poner que era el día 8, aunque estoy convencida de que abrimos el día 8. Francisca, de todas formas, de aquí el día 8 se van a cumplir casi tres meses, ¿no? Con los centros deportivos cerrados. Ese daño catastrófico ya está hecho, ¿no? Sí, ese daño ya está hecho en un gimnasio, con unos gastos, cualquier negocio, yo hablo de gimnasio porque es lo que me toca, pero cualquier negocio, casi tres meses cerrados, y con unos gastos fijos, porque es verdad que no, por mucho que digan que si ayuda, que la realidad ha sido que tenemos que pagar una luz, que tenemos que pagar un alquiler, que tenemos que mantener unas instalaciones abiertas, encerradas y que ahora, pues todo el gasto y la inversión que estamos haciendo, porque ya tampoco cuenta, pues nada, pues tienes que tirar de lo que has podido, de agotar tu reserva y a veces, pues, tener que pedir algún préstamo médico de estos que no han sido ninguno, alguno y medio por ciento tampoco, pero bueno, para ayudar a salir de esto y abrir los cuatro patamos para salir adelante. Y después nos queda porque aquí en Córdoba el verano es muy duro en cualquier año, no solamente en este por la crisis, porque la gente, pues, hace muchísima calor y se va a su segunda residencia, y este año, pues, además le puede agregar el miedo y el temor a volver, ¿qué puede pasar? ¿cómo lo habrán hecho? Tenemos que tener, pues, mucha comunicación con los socios, explicarles, nosotros los vamos a citar por grupitos pequeños, la primera semana, para enseñarles cómo va a ser la vuelta al gimnasio para ellos, cómo lo vamos a hacer nosotros para que estén tranquilos, que vean todas las medidas de seguridad que hemos adoptado y que pueden ir con toda la tranquilidad, pero yo entiendo, pues, que haya personas que digan yo no voy hasta que esta enfermedad no la tengamos controlada y sepamos cómo podemos hacer para no contagiarnos. Entonces, va a ser duro, el verano va a ser duro y esperemos que en septiembre cada cosa esté más controlada, que realmente la vacuna la tengamos ahí a la vuelta de la esquina, y que la gente vuelva entonces, sin miedo a ninguno, y a su rutina diaria, tal y como la de Jolid Arquín, que de marzo. ¿Qué dicen los socios? ¿Os llaman? ¿Tienen ganas de volver, me imagino, ¿no? Y estarán... Sí, mucho, muchísimas llamadas. No te voy a hacer una idea, esa es muchas veces la alegría en lo que te hace salir adelante. No te preocupes, que estamos con vosotros, que volvemos pronto, que esto va a pasar, que mucha, la gran mayoría, pero llamadas, correo, whatsapp, de todo tipo. La verdad que ha sido... me he sentido muy a ropa por ello, muchísimo. Hay algunos, pues, que sí, que han dicho... Yo me borra, que hasta que yo no estoy segura de lo que va a pasar, pues no quiero volver. O ponme las excedencias, que yo en septiembre, en octubre, cuando esto esté ya más tranquilo, yo vuelvo. O gente, pues, que han decidido darse de baja. Yo me voy, me da miedo y muchas veces... Yo lo entiendo, muchas veces no, que lo entiendo perfectamente. Y digo, es que no puede hacer otra cosa. Yo lo único que les pediría, eso sí, a todos los que me mandan un mensaje o un correo, pidiéndome la baja, les digo, esperarse. Las cuotas están congeladas. No hemos pasado ningún recibo. Esperarse. Cuando lleguemos, cuando abramos en junio, en el momento en que podamos abrir, venís. Y si aún así queréis la baja, pues la solicitáis. Pero de momento no te está costando nada. No te adelantes. Después ya tendrás tiempo de pedir la baja. Y hay gente que sí, que se lo piensa. Y me lo han hecho así, no me lo han vuelto a pedir. Así que la verdad es que todo esto, pues, es por ello y por terminar pronto de esta situación y de esta pestaquilla también. Francisca, ¿hay unanimidad entre los centros deportivos? ¿Habláis con otros? ¿Hay alguna asociación que estéis todos a una? Bueno, es complicado. La asociación de empresarios, la aceleración, la PNI, pues aglutina prácticamente a los gimnasios grandes, son los representantes, los portavoces. Y ahora se está creando ahí como una pequeña asociación, no sé si saldrá adelante, en la que estamos un poco más los gimnasios más pequeñitos. Es complicado. La verdad es que es un gremio que siempre ha estado muy dividido y muy separado. No sería un acuerdo, pero me imagino que serán como los centros comerciales grandes y los autónomos y las tiendas pequeñitas. Así que los intereses de unos no son los mismos que los intereses de otros. Y entonces... Es complicado. Es verdad que nos afecta, que tenemos el mismo problema y que nos afectan a todos. Hay más similitud con los pequeños, y lo mismo que entre los gimnasios grandes, pues tiene un millón más cosas en común también. Bueno, es complicado. Y teniendo en cuenta que es un sector que mueve mucha gente diariamente, todos los centros deportivos en general, no sé cuántas personas pueden ser usuarias de estos centros deportivos, tanto grandes como pequeños, pero es un gran número de la población cordobesa, por citar alguna ciudad, hace más deporte la gente de lo que pensamos. De hecho, se nota. Es verdad, ¿no? Es verdad, y cada día más. Es una satisfacción, porque ves como la gente... Bueno, de hecho, nos podemos remontar a estos dos meses y pico. ¿Qué es lo que la gente le ha sacado un poco de estos problemas, este encierro, esta depresión? Porque esto nos llevaba a todo el mundo a una depresión, para hacer el deporte. Es un orgullo, la verdad. Yo había muchos momentos que me sentí orgullosa. Decía, mira, otra persona haciendo deporte, y se compartían por las redes sociales, y buscaban las plataformas, y entraban al gimnasio, y hacían las clases. Uy, pues venga, ya nos ponemos con el pilate. Y ha sido, de verdad que ha sido un orgullo. Nadie ha pensado en comprar ropa, ni en perfúmenes, yo diría que ni en crema, porque lo único que hemos utilizado es el chándal y hacer deporte. Y es lo que nos ha dado la poquita desatisfacción y alegría en estos dos meses y medio que llevamos de encierro. De verdad que me he sentido orgullosa en muchos momentos. Trabajo en el gremio más bonito que hay, la industria más bonita, la industria, que no es industria, es que es más salud, es que yo la comparo más con salud que con industria, como mucha gente quiere compararla. Ha sido la escapatoria de todo el mundo, el deporte. Pues sin duda, yo creo que una de las lecturas más positivas es esa, que se va a enganchar muchísima gente al deporte debido al confinamiento, no gracias al confinamiento, porque evidentemente nadie ha querido esta situación extraordinaria. Nos quedamos con eso positivo y recordemos, Francisca, día 8, si entramos en la tercera fase, comenzarán a abrir los centros deportivos más grandes y con esa limitación del 30% y hacer ese llamamiento a los socios, a los usuarios de centros deportivos que no desesperen, que bueno, que está a la vuelta de la esquina y que bueno, que parece que las cosas van medio que hoy estamos también en un día bastante positivo, como tú apuntabas, parece que no ha habido contagios, no ha habido muertes en Córdoba y bueno, y el buen tiempo está aquí ya y la operación bikini está a la vuelta de la esquina. Yo quiero que todavía podemos recuperarla, todavía podemos, la verdad es que sí. Yo animar a la gente a que vengan al gimnasio, que lo vean, que el esfuerzo ha sido muy grande por nuestra parte, pero que vayan tranquilos que vamos a adoptar todas las medidas de seguridad para que los protocolos estos que nos van a dar desde el gobierno que ya están dejando caer poquito a poco, que se van a cumplir tanto para tranquilidad de socios como para el personal y que nos den un voto de confianza, que vengan y después que decidan. pero yo creo que merece la pena y que retomen su deporte en el gimnasio, que mucha gente lo están diciendo, muchos socios lo dicen, no es lo mismo. Yo he practicado el deporte estos días, tiraba de todas las rutinas que tenía en mis manos, subía y bajaba escalera, pero el tener una persona ahí que te está explicando, que te está corrigiendo, que te está animando, eso no se ha podido conseguir en casa y lo hemos hecho y la verdad es que como decía antes era un orgullo el que todo el mundo le haya servido el deporte para evadirse, pero no es lo mismo que ir a un gimnasio y estar cara a cara con una persona, un profesional que te corrige y que te explica y que te anima. Muy bien, Francisca Matas, gerente de Togel, muchas gracias, que todo llegue a buen puerto, que pronto volvamos a la normalidad y que veamos esa alegría, que le dan los gimnasios a la primera hora de la mañana y a última hora de la mañana que son las horas puntas cuando más público acude y que tengamos pronto esa normalidad para ser personas normales como éramos antes. Muchas gracias. Eso quiero, gracias a ti siempre. Bueno, pues ya lo han escuchado, hemos hablado con la gerente de unos centros deportivos de Córdoba Togel, ya saben, próximo día 8, tercera fase, si todo va bien, vamos a poder ya ir a los centros deportivos y hacer un poquito deporte en estos centros que, bueno, que son para ello, para que hagamos a aquellas personas que no les guste el aire libre, pues que acudan a los centros deportivos y también vamos, estaremos dirigidos por profesionales que, bueno, que nos van a asesorar y a conducir un poquito mejor a la hora de hacer deporte, que también hay que hacerlo bajo la supervisión de profesionales. Pues ya lo saben ustedes, apunten esa fecha de momento, así que les agradecemos la atención prestada y de momento lo dejamos aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!